a recorrer y a caminar, digo, porque me parece que... Estamos hablando de personas, a ver, hay gente que no tiene conocimiento y hay cosas que están pasando heavy. Está lleno de burros. Lo que está pasando es formosa, o sea, no podemos dejar de hacer la vista gorda en eso, o sea, es tremendo. Personas que están en el poder hace 25 años y son veterinarios, ni siquiera son políticos. ¿Con quién te sentís identificada políticamente ahora que vas a incursionar en política? La verdad que conmigo misma. Conmigo y con el equipo que forme. Pero hay alguien que por ahí decís, bueno, me gustaría... No, a mí me gustó lo que hizo Irma Roy en cuanto a la adopción. Me parece que no logró mucho, porque este país es un tema que no le importa a nadie, pero sí sé que trabajó muy duro. Eso me parece injusto, Cintia, no es que no le importa a nadie, hay un montón de gente trabajando. Para mí no le importa a nadie, porque si no hubieran logrado un montón de cosas. Si te pones, anda a ver los juzgados de familia, anda a hablar con la gente. No le importa a nadie. No, Cintia, te equivocás ahí, perdón. Pero ¿cuánta gente quiso la causa? Mirá a la Luisa. ¿Pero qué tiene que ver eso? Que haya casos puntuales y que haya que actualizar determinados temas. ¿Casos puntuales? Pero ¿sabés qué pasa, Cintia? Terminás desmereciendo el trabajo de gente que trabaja hace años. Hay gente, pero estoy diciendo que hay gente que trabaja hace muchos años y logra, a comparación del tiempo que labura no permite, la ley le da prioridad a la familia biológica al niño, por eso se toma tanto tiempo. Igual que la ley hay que reverla. Hay que reverla, porque está muy bien. Hay que reverla, obvio. Hay que empezar por ahí. Pero hay que leer también. No necesitas una casa de todos los metros cuadrados que te piden para tener un chico. No, no, Cintia, pero no te piden casa con metros cuadrados. No, no, por eso es injusto que la ley lo que dice es que si a un chico lo va a visitar, aunque sea un pariente de sangre, aunque sea una vez al año, entonces no digas que a los metros cuadrados se va a dedicarme a eso. Y eso es lo que hay que modificar, porque si no los puestos no pueden hacer nada. Exactamente. Pero entonces no digas que es por... Hay un montón de cosas más que modificar. Pero no digas que es por metros cuadrados una casa, porque es por el amor que le puede dar una familia. Bueno, es un montón de ítems. Hay gente que quizás no llega a todos los requisitos, o hay gente que le piden fortuna, fortuna. ¿Qué te piden? ¿Fortuna de qué? ¿Te piden fortuna para tener y mantener un chico? No, Cintia, la verdad que no. Dejame de echar. No, no, eso te digo verdad. Andá a caminar los jugadores familiares. Pero la cantidad de mensajes que recibo respecto a eso, a ver, tengo una historia propia, no por algo elijo el tema de la adopción, tengo una historia propia que me toca de cerca. ¿Qué te pasó? ¿Me entendés? No lo quiero decir porque es algo respecto a mi vieja y ustedes lo saben. Tiene que ver con lo de tu mamá. Pero, a ver, es muy injusta la ley de adopción. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y es muy lento los cambios que hubo para... No podemos entender que la justicia te pide plata para adoptar a un chico porque no es la realidad. No, pero te pide ciertas cosas que no sé si son necesarias a la hora de dar amor a los chicos. Por ahí es algo invasivo que te investiguen como te investigan, porque si vos querés adoptar... ¿Vos te parece normal? ¿Sabés qué pasa en el año? ¿Sabés por qué? Los salarios, los sueldos, la familia, todo como te investigan. Porque son niños que sufrieron muchísimo y que muchas veces ha pasado de familias que adoptan y vuelven a sufrir ese niño o que lo devuelven o que lo abusan. No, no es posterior, es previo. Tenés que hacerle una cosa psicológica al que va a adoptar. Y es durante, probablemente esas dos cosas, es previo y me parece bien que haya que hacer un estudio para saber quién es esa familia que está queriendo adoptar. Es exhaustivo para cuidar a ese niño. Exacto, y además hay que hacerse claramente el seguimiento. Sí, sí, es un tema muy profundo el de la adopción. Pero está muy bien que estés con César, que es un hombre... Sí, es abogado.